Es Muy Fácil Por ahí dicen que no soy como antes, que ya no soy bueno Mi sonrisa le enseño muy poco y aunque haya motivos Antes que hablen porque no se fijan el moral que cargó Tantos golpes a mí me cambiaron Me cansé de las humillaciones, maltratos, traiciones Tal vez nunca en la vida esa gente le ha apretado el hambre Si perdono pero nunca olvido tenganlo presente Al de arriba nada se le escapa, siempre está al pendiente El dinero hace pobre a la gente Y a poco es mentira mi raza Y que se sigue escuchando bonito leyenda Los amigos que son de adeveras no hablan a tu espalda No se fijan si andas caminando, si traes ropa cara Aprendí a contarlos con mi mano y me sobra la otra Y aunque dicen primero que nada siempre de la familia Pero a veces también te traicionan Las tortillas y el pan se escasean Llega la tristeza Es muy duro mirar a los tuyos con tanta pobreza A los ricos les tengo coraje Mas no es por envidia Muchas veces les toque la puerta Y se dieron la vuelta Si soy malo, que juzgue el que quiera